La comida en el refri estoy guardando, pero la puerta no está cerrando. Mucho esfuerzo estoy haciendo, pero la comida me está persiguiendo. Esto sí que me va a preocupar. Alguien tendrá que llamar. Hola, ayuda voy a necesitar. Está bien, no me voy a tardar. Muchos refrigeradores voy a colocar. Genial, el problema se va a solucionar. Los refrigeradores estamos llenando. La comida estamos clasificando. El refri de carnes voy a cerrar y con el de postres voy a terminar. Genial, al fin lo he logrado, pero un problema he encontrado. Ayuda, no puedo escapar. Creo que el horquito debo ayudar. El refrigerador voy a empujar. Mucha risa esto me va a dar. Mira, esta máquina voy a traer. Y la comida ahí vamos a meter. Ahora el jugo vamos a sacar y las bolsas vamos a llenar. Ahora la selladora al vacío usaremos. Genial, toda la comida guardemos. El jugo de la sandía está saliendo y en el cubito lo estoy recogiendo. Listo, todas las frutas han quedado. Las hamburguesas he empacado. También los helados voy a sellar. Y creo que ya vamos a terminar. La comida en el refri vamos a guardar. Gracias, León, me va a fascinar. Mucha basura va a quedar, pero la podemos reciclar. Oh, una gran idea me ha llegado. Ahora la basura hemos empacado. Y en el basurero ha quedado. Estoy buscando un lugar para comer. No, ese lugar lo voy a querer. La señora necesita descansar. Mire, aquí se puede sentar. Otro lugar tendremos que buscar. En el suelo ya no puedo esperar. ¡Qué increíble lo que estoy mirando! A la tienda estoy entrando. ¡Mira lo que he comprado! Al fin nos hemos sentado. Nuestra comida estamos disfrutando. Esto nos está impresionando. Muchos salvavidas hemos comprado. Y ahora los hemos acomodado. Mucho dinero estoy recibiendo. ¡Qué gran trabajo estoy haciendo! ¿Por qué la tienda ha cerrado? Un gran desastre he causado. Ahora todo esto tengo que levantar. Ayuda, me voy a tropezar. No te preocupes, te ayudaremos. Y ya sé exactamente qué haremos. Algo de pegamento vamos a usar. Y una pirámide vamos a crear. Muchas cosas estamos creando. Gracias, mi tienda están salvando. ¿A dónde habrá ido? Miren lo que les he traído. El sushi no logro agarrar. ¡Ah, qué va a pasar! Ese teléfono quiero agarrar. Ya casi lo voy a alcanzar. Solo me tengo que estirar. De nuevo voy a intentar. Al fin lo he conseguido. Pero un fuerte temblor he sentido. Lo siento, te voy a tirar. Pero el celular voy a agarrar. No, no lo puedes usar. En su lugar lo volverá a colocar. El celular voy a necesitar. Claro, te lo voy a dar. A mi carrito lo he aventado. Y mi camino he continuado. Mi momento ahora va a llegar. Este plan tiene que funcionar. La mano ahora me he pintado. Papá, me he lastimado. Esta curita te voy a dar. ¿Y el celular me puedes comprar? Genial, esto me va a emocionar. Por fin podré jugar en el celular. ¡Alto ahí! Te he atrapado. En realidad no estás lastimado. Ahora es mi turno de jugar. Y yo necesito una oportunidad. Genial, el celular he recuperado. Ahora si no cabe duda me has timado. A tu cuarto te voy a mandar. Pero mi amigo va a llegar. Ahora me voy a escapar. Y al cine vamos a entrar. Esta telaraña ya casi he quitado. Pero en el suelo he terminado. Muy limpia la sala ha quedado. Y la gente ya está llegando. Mi refresco voy a tomar. Pero un poco se va a derramar. Mis palomitas me estoy comiendo. Aunque algunas están cayendo. Esto me está enfureciendo. Muchísimo desastre están haciendo. Su tiradero tienen que limpiar. No, no nos puedes obligar. Está bien, yo lo limpiaré. Las palomitas primero quitaré. Ahora el refresco voy a secar. Pero el león me va a jalar. Pero una gran idea me va a llegar. Esta tubería tengo que agarrar. Las palomitas estoy succionando. Esta película me está fascinando. La potencia voy a aumentar. Esto sí me va a emocionar. Esto me está asustando. Esta cosa me está succionando. No, ¿qué rayos ha pasado? A mi amigo han secuestrado. Oh, no, la pantalla he destruido. Mi amigo panda se ha perdido. Creo que allá arriba se ha atorado. Ah, al fin lo he encontrado. Ahora todo esto deben limpiar. Eh, no, mejor vamos a escapar. Genial, mi cumpleaños ha llegado. Estos regalos te hemos comprado. Esto me está emocionando. Ahora con el león estoy llegando. Oh, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Mira, esto he encontrado. En la caja de regalos lo pondré. ¡Feliz cumpleaños! Esto te daré. En la caja de regalos lo voy a poner. Genial, el pastel me va a sorprender. Ahora el pastel voy a cortar. Ah, sí, ya lo quiero probar. Pastel también queremos comer. Ja, ja, ya sé lo que voy a hacer. Está bien, miren lo que les voy a dar. Galletas, las vamos a tomar. El relleno de la galleta he probado, pero no me han encantado. Ahora la galleta voy a probar. Esta gomita voy a agregar. Delicioso, esto me va a encantar. A nosotras también nos pueden dar. Sí, pero tendrán que esperar. Ahora la gomita voy a colocar. Las galletas tengo que aplastar. Genial, ahora ya van a quedar. Ya sé, a la canasta me voy a subir. Y las galletas voy a repartir. Sí, el pastel al fin voy a devorar. Ah, esto me va a asustar. Las escaleras estoy bajando. Me estrellé y salí volando. En mi jardín estoy trabajando. Los frijoles de soya estoy agarrando. En la máquina los voy a poner. Listo, ahora la voy a encender. Muchos productos están saliendo. A probarlos voy corriendo. Este queso se me va a antojar. Ven, horquito, los tienes que probar. La salchicha quiero devorar. Horrible, no me va a gustar. Bueno, ahora se está marchando. Y los colibríes están trabajando. Las flores se están polinizando. No, esperen. ¿Qué está pasando? Ah, los colibríes me han agarrado. Y del huerto me han sacado. Esto sí que me va a enojar. Pero ahora los voy a espantar. Este robot no les va a gustar. Y rápidamente van a escapar. Genial, esto me ha encantado. Los frijoles en la máquina han tirado. Increíble, eso me va a fascinar. Todo esto tenemos que probar. Ahora el queso arcoíris probaré. Está delicioso. Lo probaré. También queremos almorzar. Más frijoles iré a buscar. Muchas semillas voy a traer. No, de colores tienen que ser. Esta idea tiene que funcionar. Las flores voy a polinizar. Y los colores van a brotar. Mamá mucho rato va a dormir. Un nuevo hermano pronto va a venir. Cuando el bebé vaya a nacer, un gran regalo le vamos a hacer. León, te vas a equivocar. Una niña va a llegar. Si un nuevo hermano tendré, un robot de juguete le regalaré. No, tu plan no funcionará. Ella una muñeca querrá. Y si gemelos encontramos, así todos ganamos. Con mi máquina para observar, pronto lo vamos a adivinar. ¿Qué? Solo comida ha sido. No debimos habernos entrometido. Con mucha comida me he llenado. Creo que los he decepcionado. Creo que me debo marchar. Ahora me voy a ejercitar. Mucho peso he perdido, pero los niños se han entristecido. Sé que papá león ayudará. Y a los niños se alegrará. Esto les va a encantar. Una mascota les voy a regalar. ¡Qué gatito tan hermoso! Y yo me he comprado algo delicioso. De este pastel no te puedo dar. Algo saludable tendrás que almorzar. El badminton nos está encantando. Muy felices estamos jugando. Algo extraño he escuchado. Un escarabajo me ha atacado. Oh no, ¿qué está ocurriendo? Por todo el puerto está corriendo. El escarabajo se ha caído. Y los vegetales se ha destruido. Tengo hambre, quiero almorzar, pero la comida tendremos que tirar. No, ratón, tienes que esperar. Una rica ensalada vamos a preparar. Genial, es hora de empezar. Todos los vegetales vamos a rebanar. Ahora que los hemos rebanado, en un tazón los hemos colocado. Una gran idea me va a llegar. Tal vez las raquetas podemos usar. Pero la mía se acaba de quebrar. No te preocupes, con una va a bastar. Los vegetales vamos a golpear. Y en cuadritos perfectos van a quedar. Vamos, los vegetales me deben lanzar. ¿Crees que esto vaya a funcionar? Nuestro plan está funcionando, pero creo que algo está faltando. Genial, los chícharos he encontrado. Nuestra ensalada ya casi ha quedado. Ahora los chícharos hemos agregado. Esta ensalada nos ha encantado. Muy felices estamos jugando. El lado de los dientes está entrando. Todo ahora se está transformando. Esto nos está asombrando. Los dientes se tienen que cepillar. Y muy saludables van a estar. León, ¿por qué me has atacado? Eso me ha encantado. Ahora todos me están atacando. Esto no puede estar pasando. En dientes nos ha convertido. Esto es muy entretenido. Ya llegó la hora de almorzar. Este chocolate voy a disfrutar. Algo raro ahora está pasando. Oh no, esto no me está gustando. Con la dentista vamos a ir. Espero que nos pueda recibir. Por favor, nos tiene que curar. Ya sé lo que van a necesitar. Con dedicación nos vamos a cepillar. Y ahora como nuevos vamos a quedar. Muchas gracias por ayudar. Sus bocas también deben limpiar. Estos cepillos les voy a regalar. Nuestros dientes vamos a cuidar. Muy brillantes han quedado. Esto de verdad nos ha maravillado. Genial, el plan ha funcionado. No. No.